Tengo la espalda hecho una mierda, ayer jugué al pádel y la verdad que es fatal, pero bueno. Bueno, eh... Solícítame, vale, eso es. Yo creo que ya le he dado, porque esto no lo he hecho nunca, entonces igual... Hola David, ¿me escuchas bien? Sí, sí, yo sí, yo a ti muy bien. Genial, me pongo un poco más lejos porque parece esto como... Ya está, ¿no? Yo voy a padre. Así. Para no andarme hoy, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, súper contenta de hablar contigo, bueno, ¿no? Esto, ¿no? Que tenemos cosas en común y siempre da gusto, ¿no? Hablar cuando compartes cosas, ¿no? Y bueno, yo, mi sugerencia es que hablemos... Es como una entrevista mutua, ¿no? Que hablemos de cosas en común. Si te parece bien, tú me vas compartiendo tu opinión y tu historia y luego yo, ¿no? No sé, si quieres comenzar un poco de tu historia personal, a qué te dedicas y desde cuándo vives con diabetes. Bueno, yo soy ingeniero informático de profesión. Lo que pasa es que siempre me han gustado mucho los deportes y la nutrición y todo esto. Entonces, al final, lo que me apasiona es eso, un poquito aprender a cómo estar más en forma y tener muy buena salud y, bueno, tener una lejez buena, que es lo que tenemos que pensar. Una vez que ya pasan los 40, ya empiezas a pensar en estar joven lo más tiempo posible y, bueno, lo de la diabetes, pues, fue un poco un shock porque fue hace muy poquito, hace tres años y medio, por ahí. Y con 43 años yo ya no esperaba, nadie te esperas que de repente te va a entrar una enfermedad de tu inmune con tanta edad, ¿no? Y menos una diabetes, que yo creía que era adolescente, así, bueno. Y se me disparó tal que unas navidades y empecé a perder mucho peso, mucha sed, bueno, me imagino que tú habrás pasado por lo mismo. Y fue todo un shock, al final te cambia la forma de, hasta la forma de socializar, ¿no? Pues, si te quieres controlar bien la enfermedad, pues, tienes que estar un poquito diferente, ¿no? Controlar más tú lo que comes, más lo que haces, más hasta lo que bebes y los horarios, bueno, es un poco un shock. Ahora ya lo tengo un poco asumido, sí que, si salgo, sí que lo intento controlar, lo que va a ser como... El tema de insulina, llevo como un año usándola más o menos un y medio, tampoco lo he hecho antes, porque con el deporte y la nutrición buena, pues, lo podía llevar bastante controlado sin insulina. Lo que pasa que, como el reto este de la glicosilada baja, a ver si llega a la bajada de 4,5, pues, es que con todo lo que hago, al final las cosas que me apasiona, pues, me imagino como todo el mundo, ¿no? Bueno, intenta aprender todo lo que puede de su patología, porque al final cada uno... El camino de la patología, todo el mundo, o la dedicas a insulina o con medicina. Y no sé, bueno... Claro. Sí, 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 no, pero es muy interesante, porque, bueno, sí, yo te cuento un poco. Mi historia personal es que a los 14 años, ¿no?, me diagnosticaron con diabetes tipo 1. Y yo quisiera diferenciar, para los que nos están viendo, ¿no?, de que la diabetes tipo 1 tardía, que se le llama, ¿no?, que es la diabetes tipo LADA o diabetes tipo 1 y medio, que también se le dice, que es esta diabetes tipo 1 que da de adulto, ¿no?, como a ti, ¿no? Entonces, la diferencia un poco... Es una tipo 1, pero, bueno, te da... ...de miel o el periodo de remisión en de estas... Sí, ¿no me escuchas? Estoy viendo bien, pero... Están diciendo que se estaba cortando, entonces, lo que he hecho es quitar el Wi-Fi, porque igual en mi Wi-Fi, como anda mal, lo he puesto con 4G. Puedes seguir, puedes seguir. Eso lo he hecho por si se paraba, ya está. Yo creo que así va a ir mejor. Sí. A ver si ahora nos escuchan mejor, que nos... Sí, decirnos si nos escuchan bien y a ver si nos separa. Si no, igual soy yo. Bueno. Hola, hola, ¿nos escuchan bien? A ver... Esperemos que esté todo bien, porque yo te lo estoy diciendo. Sí, a ver si ahora... A ver, que puede ser su conexión. ¿Se oye bien? Gracias. Gracias, Marina. A ver, seguimos. Gracias. Sí, no, contaba de que... De que... Bueno, a mí me diagnosticaron con 14 años y quería diferenciar de la diabetes tipo 1 a la diabetes tipo 1 y medio o diabetes tipo LADA, que también le llaman diabetes tardía o diabetes eso, ¿no? Tipo 1 y medio. Y la diferencia es que es tipo 1, pero te da de adulto, ¿no? Como en el caso tuyo. Es una tipo 1. Lo que pasa es que parece que en esta diabetes tipo LADA, la reserva de células beta podría durar más, ¿no? Más tiempo que en una tipo 1, cuando te da de niño o adolescente. Solamente quería diferenciar esto. Sí se escucha bien. Genial. Entonces, bueno, yo, mi historia personal es que evidentemente al darme el diagnóstico quise estudiar nutrición y todo este mundo porque quieres buscar algo que te... No la cura, pero sí tienes una fantasía de encontrarte mejor, por supuesto. Entonces, bueno, luego me puse a estudiar educación en diabetes. Me certifique como educador en diabetes. Luego seguí con máster, doctorado, porque 10 años estuve con alto carbohidrato, ¿eh, David? Yo, 10 años, estuve intentando contar hidratos y todo lo que te dice y no funcionaba. O sea, yo era muy claro que decía, sí, está bien, ¿no? Cuento la pizza y cuento todo esto, pero no me cuadra, no me encaja y yo no quiero estar en estas montañas, pero lo intenté, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas bien, no? Voy a conectar una batería externa porque tengo... Genial, sí, sí, sí. Decirnos los demás si me escuchan bien o sale cortado o se pausa para mejorar nuestra conexión porque si no... Sí, parece que ahora bien. Gracias. Sí, es que el wifi de este, de este, iba a decir, del País Vasco, ¿eh? El que tiene el escartel, no, dos por tres tiene que reiniciar el router y eso que yo soy informático, pero no ha habido tu tía. No conseguimos nada más. Bueno, pero que está. Un momento, ¿eh? Ahora se está conectando David, sí. Sí, sí, un momento. Es que esto... Sí se entrecorta porque David está conectando la batería, pero ya está, creo que ya. Sí, seguimos. Mira, lo que no sabía yo era... Y entonces... Sí que a mí me duraron, por ejemplo, dos años y medio sin insulina, con mucho deporte y tal. Y sí que es cierto que cuando... Ahora que ya uso insulina, cada vez como que necesito cada vez más insulina. Igual porque el cuerpo ya no tiene ninguna célula beta activa o bien porque yo le dé insulina y también porque he empezado a hacer menos deporte, he tenido alguna lesión y estoy comiendo más cantidad de calorías, de comida y entonces al final, bueno, yo creo que ahora ya se me han agotado las células y estoy como reeducándome, ¿no? Todo lo de... Sí. Para mí. Que no es fácil. No es fácil porque yo he visto en mi experiencia clínica en diabetes tipo olada, como pasas más tiempo con esa reserva y la verdad es que no es tan fuerte los picos como en tipo uno, que no tenemos nada de insulina, que ahora seguramente ya lo sientes. Es fuerte el cambio, es todo un proceso de aceptación porque casi siempre como adulto dices, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y no, no están haciendo nada mal, se te acaban las células. Entonces es como empezar de nuevo, reaprender, ahora pues sin esa reserva, sin esa pequeña ayuda que a lo mejor no era tan fuerte, ¿no? Los cambios y aún haciendo lo que haces tú, que no es que estemos comiendo grandes cantidades de hidratos ni que estés sedentario, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría saber si desde el inicio comenzaste con low carb, antes ya hacías low carb o cómo definirías tú esto de low carb, Keto. A ver, yo ya había hecho, yo llevo el tema del fitness porque con 33 años dejé el fútbol había jugado a fútbol y me quería enfocar un poco a otro deporte y empecé a hacer un concurso de deporta de men's health, dedicarme un poquito más a mejorar la composición corporal y a mejorar la nutrición. Y entonces ya a partir de ahí ya todo lo que comías más o menos lo tenía controlado y entonces empecé dietas altas de hidratos, dietas low carb, dietas cetogénicas, ayunos intermitentes, empecé a probar pues durante 12 años he estado probando todo, antes de ser diabético, todas las que había y bueno, había algunas que me iban muy bien, sobre todo para la época de definición la cetosis me gustaba mucho y me encontraba muy enérgico y positivo, de hecho, desde que probé la cetosis a lo largo del año siempre me metía en estados de cetosis pues en diferentes épocas porque me encontraba mejor y aparte que no tienes que andar contando calorías y es una dieta bastante más sencilla porque cualquier cosa dentro de los alimentos que están permitidos pues te vale en cualquier momento. Así que luego claro, cuando yo deducí en diabetes, la endocrina me pautó en una hoja pues la dieta de 1800 calorías, una persona que comía unas 3600 calorías, de repente pasaron 1800 y muchos hidratos, eran un 60-70% de hidratos, yo no sabía muy bien por qué tenía que comer tantos hidratos, cuando venía de una low carb, de hecho cuando yo me sentía muy mal, en esa época que todavía no sabía que tenía diabetes, yo creía que tenía un diabetes tipo 2, entonces ya hacía, porque yo digo bueno, pues con la cetosis lo que voy a hacer es que mi cuerpo use las cetonas y la grasa y entonces no voy a necesitar esa glucosa y me encontraba mejor, sobre todo en la vista, en esa época que hacía la cetosis, pero así todo con la gluconegénesis y como yo creo que estaba el páncreas un poco saturado de ese estrés que había tenido, de que ya se quedaba con muy poquitas células beta, pues al final ni siquiera con la cetosis salía de ese estado que estaba, seguramente que estaba hasta la cetosis porque cuando ya debuté tenía 280 de azúcar en sangre en la basal y pues tendría cetonas porque había estado todo el mes comiendo mucho, eran navidades y había perdido 10 kilos y bueno, no me hicieron ni un pH ni nada, para saber la sangre a ver si había tenido una cetoacidosis real o simplemente me dijeron cetoacidosis porque tenía cetonas y glucosa alta y eso es lo que suene decir los médicos, que al final se curan en salud y bueno, no dicen mucho más. Y bueno, pues como yo venía de haber experimentado con todas las dietas posibles básicamente y las dietas low-car me iban muy bien, pues empecé a hacer un low-car independientemente de lo que me decía el endocrino, es decir, a mi bola, porque ella me decía que tenía que comer mucho, mucho, mucho hidrato y a mí eso no me cuadraba, entonces al final pues me había pautado unas insulinas para cada comida estándar, pues 5 unidades de rápida en cada comida, 5 comidas al día y por la noche pues los 15 de insulina basada. Entonces fui quitando hidratos, hidratos, hidratos hasta unos 50, entre 100 y 50 al día, comía unas patatas cocidas igual o algunas zanahorias, verduras un poco con más hidratos, no comía ya pan ni arreglina de esto, pero bueno, serían unos 100 gramos, no llegaba a cetosis porque claro, yo tenía miedo de la cetoacidosis y claro, con eso conseguí quitar toda la insulina, pero cuando fui a la consulta, me dejé de quitarme y me dijo que estaba loco porque no podía hacer esas dietas, porque esas dietas son peligrosas, bueno, yo ya sabía que había mucha reticencia contra la cetosis y contra la dieta low carb, entonces ella me explicó lo de la cetoacidosis y claro, yo ahí tenía miedo porque no ibas a entrar en dieta ceto porque claro, si el ceto te provoca que tengas cetonas, entonces se supone que te iba a acumular en sangre y tal, no sé qué, y estuve los dos primeros años, dos años y medio, sin insulina, haciendo deporte con low carb y así me llevaba bastante bien. ¿Qué pasa? Que cuando ya no podía seguir ese ritmo de entrenamientos todos los días para mantener eso, me di unos seis meses de parón mental y cuando intenté volver, pues ya las células beta estaban muy estancadas y ya necesitaba insulina y quería hacer una etapa de volumen, entonces ella dije, mira, voy a empezar la cetosis porque esto, investigué, vi que la cetoacidosis no tiene nada que ver con la cetosis, es decir, cetosis es un estado y cetoacidosis es un estado crítico del cuerpo cuando el pH cambia y vi que todo, para que se diese una cetoacidosis tenía que estar la glucosa alta mucho tiempo, las cetonas altas y al tener la glucosa alta, como tú tienes que eliminar esa glucosa, vas a hacer una elevación de la asmosis, te vas a deshidratar y esa deshidratación, aunque tú veas mucho, va a arrastrar todos los electrolitos del cuerpo o muchos y entonces vas a tener un desequilibrio de electrolitos y eso al final, cetonas altas, glucosa alta y electrolitos bajos para provocar la cetoacidosis, entonces si tú lo único que tienes que hacer es ver que la glucosa no está alta, si la glucosa está baja no vas a provocar esa deshidratación y entonces no vas a entrar nunca en la cetoacidosis, aunque tengas las cetonas altas, el problema no es de que estés en cetosis, el problema es de que al estar en cetosis y la glucosa alta, entonces tú ves que tienes 140 de insulina, perdón, de glucosa, usas un poquito de insulina y la bajas y no tienes que estar ahí volviendo loco porque tienes que estar mucho tiempo en 200, 240 para que se provoque esa deshidratación y todo eso que tiene que darse, son dos o tres semanas, no es automáticamente en cuanto te pongas en 200 pasa a tener una cetoacidosis porque si no estaríamos todos muertos, ¿no? porque al final, quien no le ha pasado la infección por mucho que controles te sube a 200. De hecho, yo llevo tres semanas parado por un problema discal, una hernia discal y tengo la glucosa muy descontrolada. Yo creo que por esa lesión tengo muchos dolores y entonces el cuerpo como que se desajusta hormonalmente y esos dolores provocan como que una... Inflamación, inflamación y entonces, bueno, inflamación ya es resistencia a la insulina, sí, sí, sí. De hecho, o sea, plana, ahora en cuanto me despido un poco, pico para arriba, pico para arriba, entonces estoy como... claro, pero bueno... Ya, cuesta, ¿eh? Cuesta porque, ¿no? Cuando uno se ve muy estable dices, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa aquí? Es estrés también, ¿eh? O sea, estrés añadido de cómo puede ser. Pero, ay, me gusta mucho esto que cuentas porque quiere decir que, muy importante, que la diabetes tipo 1 no es prevenible. Es decir, que a pesar de que David hacía, tenía una alimentación baja en hidratos, low carb, keto y ha hecho mucho ejercicio, pues no se puede prevenir, ¿no? Eso es lo que es la diabetes tipo 1 o alguna condición autoinmune que es difícilmente prevenible. Se está investigando, ¿no? Pero ahora mismo no se sabe cómo podría prevenirse, ¿no? Te da de niño o de adolescente o de adulto, ¿no? Es decir, que no te salvas. Pero esto es importante porque, en cambio, la diabetes tipo 2 sí es prevenible y reversible. Es diferente, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Y luego estos miedos que comentas de que la cetosis con cetoacidosis, que claramente yo me imagino, ¿no? Que es este miedo que tuviste de a ver si yo no me pude provocar. Lógico, porque hay mucha desinformación y me gustó mucho esta diferencia que hiciste, ¿no? La cetosis es un contexto metabólico de bajo insulina, bajo glucosa o normal, ¿no? Entonces, utilizas grasas como fuente de energía y cetoacidosis. Nunca te va a llevar la cetosis a cetoacidosis. No, eso no va a suceder. La cetoacidosis es otra cosa, ¿no? Que es un desequilibrio hidroelectrolítico en personas con diabetes que tienen mucha glucosa y poca insulina, ¿no? Que hay que diferenciarlo porque, sí, la verdad es que hay muchos miedos y por eso es que, a pesar de que los que tienen diabetes tipo 1 veo que se dan cuenta que no funcionan muchos hidratos, no lo quieren hacer por miedo a esto, ¿no? Voy a caer en cetoacidosis. Entonces, eso es un rollo, ¿no? Y es falta de información. Yo, al contrario de ti, bueno, al contrario, pero yo llegué a low carb con el objetivo de normalizar. Es decir, más que el objetivo, ¿no? Del cuerpo y todo esto, es que no acertaba, ¿no? Y mi idea era, tengo que estar mejor. Algo me decía que a pesar de tener los niveles que decían, los recomendados, ¿no? De 180, yo decía, esto no va bien. Ni me sentía bien, ¿no? Entonces, esto me hizo ir reduciendo yo, yo empíricamente, pero luego no acertaba, ¿no? Entonces, fue como descubrí a, bueno, conocí al doctor Stan de Lodge, quien me presentó al doctor Bernstein y de allí cambió mi vida, ¿no? Hace 15 años que fue que comencé a reducir los hidratos y que veía que otras personas, con su testimonio de vida, ¿no? Que es vivir bien, a pesar de muchos años con diabetes tipo 1, pero hacen bajo carbohidrato y tienen normalidad glucémica, ¿no? Normalidad glucémica significa la mayor parte del tiempo, ¿no? Estar en niveles de 59 a 100 la mayor parte del tiempo, digamos, más o menos, ¿no? Porque tenemos diabetes, no se nos ha quitado, así que subimos, como dices tú, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero hay días que estás muy estable y otros que, como dices, ¿no? Tienes más inflamación, hay hormonas contrarreguladoras de estrés que, bueno, que cuesta mucho en diabetes tipo 1, ¿no? Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿cuáles serían las principales dificultades o retos glucémicos para una persona con diabetes? Que tú resumirías, David. Yo, inicialmente, pues lo que pautaba, ¿no? Tenías que tener una glicosilada 6,5, que es una media casi de 130, me parece exagerado, 180 en sangre, o sea, una glucosa muy alta. Y he ido probando a bajar la glicosilada a menos de 4,5 porque era un objetivo que me puse. De hecho, por un pique que tuve con el endocrino que decía que era imposible que un diabético bajara de 4,8 porque una glicosilada de 4,8 solo tenía personas no diabéticas. Bueno, pues voy a probar. No me parecía muy difícil porque 4,5 es un 80, 80 de glucosa de media. Y 80 de glucosa, si no comes hidratos y no tienes lo que tú dices, desajustes hormonales, un estrés elevado, tienes que hacerlo todo muy bien, puedes llegar a tener 50, 60, 70 todo el día, prácticamente todo el día. Y llegué a 4,4, que es una media de 80 justo de glucosa. Y ahora estoy en 81, o sea, me está subiendo un poco, estoy en 4,5. Pero bueno, lo que he visto es que el cuerpo quiere tener una glucosa media más o menos entre 70 y 90. No le gusta tampoco estar en 50 siempre porque él, cuando ve que tiene, cuando le he tenido cuenta que mi cuerpo está ajustado perfectamente, ya no tengo esas sensaciones de hipoglucemia, que empiezas a notar en algunos casos cuando tiene la glucosa alta, tú, por ejemplo, si tienes una glucosa de 200, 240, en cuanto vas a bajar de 120, tu cuerpo se desajusta y te vas a tener esos síntomas de hipoglucemia. Sin embargo, las personas que tenemos siempre 60, 70, 80, tú cuando tienes 50, 55, estás bien porque no tienes esa necesidad del cuerpo de decir, ostras, estoy desajustado. Sin embargo, si bajas de 50 ya vas a meter los temblores, a mí me sale muy rápido sudor frío, hambre, ese es lo típico, ¿no? Entonces, lo que he visto es que en esa época que yo he estado muy bajo, en 50, 60, y ahora que estoy un poco inflamado con la hernia y todo esto, veo que el cuerpo tiende a tener una glucosa de 80, 90, le gusta estar en 80, 90, que eso quiere decir que tendrías que tener una glicosilada entre 4,5 y 5. Yo lo veo más, los parámetros normales para una persona diabética no son 6,5, que es una glucosa muy alta, que para tener una glucosa de 60, 180, es que tienes picos de 200 y pico, entonces no es algo aconsejable tener esa glucosa tan alta. Te va a provocar, sobre todo, neuropatías, problemas de riego, o sea, circulación mala, que es lo que yo primero noto, es problema de visión, ¿no? Porque se deshidrata el ojo y entonces ya empiezas a ver mal. Entonces, yo creo que estando en una glucosa media de 80 a 100 es ideal, porque es más o menos lo que tienen también las personas no diabéticas. Una media de 100 para un diabético sería excelente, una media de 80 para una persona no diabética es excelente, nosotros podemos tener 80, lo que pasa es que tener menos de 80, que yo he conseguido tenerlo, es bastante estresante, porque al final te obligas a estar controlándote más de la cuenta. Incluso hay momentos que no haces cosas por miedo al decir, ostras, me voy a ir del rango óptimo. Cuando en realidad el rango óptimo de 100, 80 a 100, para mí, dentro de mi experiencia, es el más para la mayoría de diabéticos. Estamos hablando de diabéticos tipo 1, porque los diabéticos tipo 2... Mi Aita, por ejemplo, mi padre que era diabético tipo 2, con ejercicio, sobre todo con dieta, que empezó keto el año pasado y ha perdido 17 kilos, ya ha empezado otra vez a andar en 10 y todo, ya no tiene que tomar una pastilla, tiene una glucosa de 25, sin hacer nada, una media de 90, o sea, los picos pospandriales son bastante bajos, no tiene más de 150, está claro que no mete nada de hidrato, no mete pan, no mete arroz, no mete pasta, no mete patata, pues al final se ha acomodado de esa vida y lo lleva muy bien. Entonces, para un diabético al final tipo 2, que ya ha entrado en remisión, incluso casi en cura de esa diabetes, puede estar como una persona normal, de 80 a 90, y un diabético, aunque tenga una media de 100, yo creo que es una media muy bien controlada. O sea, no tiene nada que ver con los que promulgan todavía la helada y todas estas asociaciones, que están un poco desfasados, y bueno, sí que va a costarte, si estás siempre en 180, bajar a 100, puede ser una utopía, pero lo que hay que hacer es empezar a quitar hidratos de carbono, que es, bueno, lo que hablamos tú y yo, ¿no? Una dieta low-car, que es quitar exceso de hidratos de carbono, bueno, hasta el final, comer verduras, como la base de la nutrición keto es la verdura, que eso también es lo que quería remarcar. La base de la keto es la verdura, no es la, aparte que luego mete mucha grasa, pero no es la proteína, que muchos dicen, es que es una dieta muy alta en proteína, bueno, aunque ahora mismo hay un montón de metaglisis que quitan todos los problemas de, que pueden provocar las dietas altas en hidratos, perdón, en proteínas, y que ya está demostrado que no tiene nada que ver, que no tiene, te sufre el riñón ni el hígado ni nada, pero que la dieta keto es una dieta en proteína normal, como una dieta normal y corriente, es alta en grasas para equilibrar el sustrato energético, y es muy alta en verduras, en verduras de todo tipo, y eso es lo que te aporta, es un aporte de micronutrientes muy alto, entonces vas a estar muy bien equilibrado, entonces al final es una dieta que se sustenta muy fácilmente, no es fácil llevarla, pero se sustenta fácilmente en cuanto a macronutrientes y micronutrientes. Sí, 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 yo de acuerdo contigo David, sí, sobre los niveles que mencionas, me gusta diferenciar que una hipoglucemia bioquímica es 54, ¿y qué quiere decir esto? Que se descompense el cuerpo fuerte, por eso es que a veces estás en 60 estable, sin insulina activa fuerte, y estás bien, pero como tú dices, la normalidad, normalidad, de cómo se mantiene, que los pocos estudios que se han hecho sin una alimentación, al tener datos por supuesto, es que son muy estrechos los niveles, es esto que menciona 71 a 99, o sea, realmente esa es la normalidad, lo que pasa es que para un tipo 1, cuesta, yo siempre digo, tener un 6 o un 7 no haces mucho esfuerzo, cualquiera lo puede tener, lo digo así, pero tener un 5 o un 4,5 como yo ahora, igual que tú, y creo que no había conocido a alguien con diabetes tipo 1 como tú que tuviese, cuesta, es esfuerzo, o sea, no es fácil, esto sí es esfuerzo y necesitas conocerte y necesitas ver cómo funciona tu cuerpo con los alimentos, con las insulinas, pero sí, me gusta diferenciar esto, que es verdad que, bueno, los niveles bajos, estables, pues a veces se pueden mantener, pero el cuerpo ya está alerta, ¿no?, con estrés, entonces a veces esto, se desatan los síntomas adrenérgicos, ¿no?, lo que dijiste tú, que cuando llevas mucho tiempo con diabetes, los tienes, pero ya con hipoglucemia más baja, ¿no?, en fin, todo esto que es conocerte, pero también lo que mencionas, ¿no?, de las recomendaciones tradicionales, que ya, bueno, ya los que estáis aquí ya visteis que estamos diciendo algo que no, a ver si no nos dicen cosas, porque pues las recomendaciones tradicionales dicen que tengas 200, ¿no?, y dicen que tengas 6 o 7 de glicada, y evidentemente esto, van a parecer complicaciones sí o sí, porque no es normal, es decir, nosotros, aquí David y yo estamos como promocionando que sí se puede estar como si no tuvieses diabetes, digamos, como esfuerzo, pero se puede, y esto, no, los médicos no les gusta, o creen que estás en hipoglucemia todo el día, desmayado, o no sé qué piensan, y no lo, bueno, no viven con ello, entonces no lo conocen, no saben cómo hacerlo, no lo promocionan, pero es posible, ya vieron a David, y bueno, yo estoy aquí también, que llevo 15 años, yo recomiendo una glicada de 5,4 o menos, para que no haya tanta inflamación, ¿no?, o sea, como disminuir esta inflamación tan fuerte, desequilibrada, ¿no?, pero lo ideal es como dices tú, alrededor de 5, quiere decir que tu media está en rango normal, ¿no?, pero bueno, tendríamos que hablar de aquí de todas las recomendaciones, y de que además, obedeciendo estas recomendaciones, es de, sí, tengo 200, tengo 7, 8 de glicada, pues vas a, vas a aceptar eso, de, de esperar las complicaciones, sentado, es que las vas a esperar sí o sí, ¿no?, que es lo que ellos dicen, bueno, ¿cuándo vas a necesitar estatinas?, ¿cuándo vas a, a necesitar diálisis?, ¿cuándo vas a, y tú dices, pues no quiero tenerlo, ¿no?, pero bueno, aquí es, es un esfuerzo, y a ver, otra pregunta que había, dime, dime. Una cosa que yo es usar metmorfina, es decir, aunque sea un diabético tipo 1, también, cuando estamos mucho tiempo en dietas bajas en hidratos o en keto, al final estamos desajustando un poco la flexibilidad metabólica, es decir, estamos tanto tiempo usando la acetona sílica en la grasa, que cuando usamos glucosa, o cuando metemos glucosa, no estamos acostumbrados, no sé si se me ha parado el vídeo. Yo escucho bien, pero se te ha parado el vídeo, pero te escucho bien. Sí. No sé qué estabas diciendo, se me ha ido santo al cielo. Que la buformina, sí, que tenemos resistencia a la insulina, sí. Tanto tiempo sin meter hidratos, que los días que igual meto unas patatas fritas, o un trozo de helado, o algo así, me desajusto totalmente, entonces es como que no estoy ya hecho a esa, flexibilidad metabólica, me cuesta mucho. He como creado yo una resistencia a la insulina, mis células no están acostumbradas a que necesiten insulina para meter la glucosa, y entonces necesitan como un extra de insulina. No es que meta mucha insulina, yo ahora mismo meto tres unidades antes de comer o cuatro, y luego igual, si he comido mucha proteína, al de tres o cuatro horas tengo que meter dos unidades para ajustar esa gluconeogénesis. Yo creo que eso que me está pasando es porque esa gluconeogénesis, que con la insulina que yo metería antes la absorbía mi cuerpo bien, las células, he creado ya, llevo casi año y medio en cetosis, una resistencia a la insulina por no usar esos carbohidratos, no lo sé, entonces ahora cuando en diciembre vuelva la consulta de la endocrina, pues le comentaré a ver si me puede prescribir metformina, y entonces algo nuevo. No sé si tú vas en ti misma que en la diabetes cotidiana. Sí, yo utilicé unos cinco o seis años, utilicé metformina antes de quedarme embarazada, sí, utilicé muchos años por esto mismo que veías tú, que yo a pesar de reducir hidratos era como, sí, pero no estoy bien, ¿no? Es como, bueno, también es ese perfeccionismo, esa exigencia de estar, entonces disminuía mucho resistencia a la insulina, pero la desventaja que tiene metformina, para mí es de las mejores medicaciones para diabetes tipo 2, e incluso diabetes tipo 1 si es necesaria, porque además no te está exprimiendo páncreas, sino simplemente te está apagando esta resistencia a la insulina que a veces tenemos por otras hormonas. La única desventaja es que interfiere en la microbiota intestinal, como un montón de cosas, ¿no? Yo sería lo único, pero la verdad es que muy bien, o sea, me ayudaba mucho a dar este, a sensibilizar la insulina, pero junto con insulina, ¿no? Sí, sí la usé. Bueno, sí, yo creo que tú ahora que probablemente aún te quede algo, y que por eso es que estás haciendo pruebas, en lugar de hacer dos pinchazos, ¿no? Podrías probar con metformina, que probablemente entonces te ajuste, ¿no? Las proteínas y grasas, ¿no? Pero bueno. Sí, cuando hago deporte de muy alta intensidad, me sube igual a 2 horas la glucosa, y antes cuando lo hacía, me bajaba, y me bajaba en 3 horas. Ahora no, ahora me tarda mucho en bajar, igual tarda 5 horas en bajar, entonces no voy a estar desde que baja 5 horas, porque al final pues es mucho tiempo, para mí me parece mucho tiempo estar más de 100 durante 5 horas, entonces normalmente no voy a ir al deporte, al uso 2 o 3 de insulina, para bajar la glucosa que tengo en sangre. Antes las propias células, yo creo que habían visto que había hecho ese deporte de alta intensidad, reabsorbían la glucosa que estaba circulante en sangre, porque lo tenían ya como mecanizado. También he leído algún estudio que he hecho en ciclistas, que una vez que hacemos esa alta intensidad, después te meten, que yo nunca, siempre voy con prisas, es decir, cuando tú haces una alta intensidad, después coge una bici estática, o una elíptica, o cualquier cosita, y a un ritmo muy suave, hacer un deporte, unas pulsaciones que te llenen a un ritmo de 100 o 120 pulsaciones por minuto, muy bajas, un ritmo moderado, y eso te ayuda a reabsorber esa glucosa que está circulante del exceso de la alta intensidad. Muy interesante, sí, sí, porque esto es porque, exacto, los ejercicios de fuerza, ¿no? Te dan esto, que a mí también, ¿no? Aunque no hago tanta fuerza como tú, pero lo noto inmediatamente, empiezo a hacer fuerza, y entonces se sube la glucosa, ¿no? Entonces es allí donde a lo mejor juego con una insulina intermedia, ¿no? Como la regular o la trapil, que no son tan fuertes, y entonces es más fácil, ¿no? Esto, o metformina, también utilizaría, lo usé ahora, ya no la uso, pero sí, lo que tú dices, para combatir esa resistencia del glucógeno, que dices tú, que eso, ¿no? Que sale, porque es el mecanismo de defensa con un ejercicio de fuerza, ¿no? Y entonces, pero esto se me hace muy interesante, seguro, lo que pasa es que a veces no lo puedes hacer, bueno, igual tú sí, pero estar muy mecanizado, ¿no? Para hacer lo que toca, ahora con el sensor, la verdad es que es una maravilla, yo voy con el sensor, ¿eh? Yo veo a qué hora me conviene hacer ejercicio, y qué tipo de ejercicio, es como, y me gusta, y antes iba ciegas, ¿no? Así que es una herramienta muy buena, y algo que me gustaría también decir es que sí hay muchas definiciones de alimentación keto, o que ahora hay un montón, ¿no? Que sí es alta en grasas, alta en proteínas, pero como que la esencia es que te lleva a cetosis, es decir, que la esencia de keto en sí misma es más que estar contando nutrientes, que a veces es muy difícil saber cuánto vas a digerir, y cómo los vas a absorber, y cuánto tiene un alimento, porque depende de la, es decir, depende de dónde estuvo cultivado, para saber es muy difícil, sin embargo, la alimentación keto, el primer momento es que te llevan a utilizar grasas como fuente de energía, ¿no? Cetosis, y bueno, entonces esto es como el fundamento, luego ahí hay muchas diferencias, ¿no? Y bueno, y como, genial, y como última pregunta, bueno, dos últimas, sería, ¿dónde dirías que te encuentras ahora, y cuáles serían tus metas, siguientes metas de salud, aunque ya lo has dicho un poco, ¿no? Que es como ajustarte, conocerte más, ¿no? Es decir, como los beneficios más grandes que tú encuentras en seguir este estilo de vida, que entiendo que lo vas a seguir. A ver, ahora, ¿qué? Repíteme la final de la pregunta que se paró justo. Que, sí, ¿cuál sería como el gran beneficio que encuentras de seguir esta alimentación y seguir este estilo de vida, y ajá, y tus próximas metas ahora mismo? Yo siempre digo esto, porque depende de la etapa de vida en que te encuentras, tu diabetes cambia, ¿no? O sea, es decir, esto que decimos de, yo ya lo sé todo, y ya sé cuánto me toca, no, es que vamos cambiando. Vas cambiando hasta, hasta lo que eliges comer o lo que te gusta, y vas cambiando tu cuerpo, va cambiando tu, ¿no? Tu etapa de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo dirías que te encuentras ahora, y cuáles serían tus metas de, en salud? Sí, bueno, de hecho, una cosa que has dicho tú, es que no intentabas curarte desde el principio, yo sí intentaba curarme, es decir, yo quería revertir la enfermedad, y estuve leyendo todo lo que me caía en mano, y quería curarme, ahora ya, ya evidentemente, ya sé que no hay nadie que se haya curado la diabetes tipo 1, y de hecho, si hay alguien que te está vendiendo, que te cura la diabetes tipo 1, te está mintiendo, o sea, igual el día de mañana se puede curar, pero necesitamos que revertir estas células T que estamos generando, y lo que sí que podemos hacer es, otra cosa que se me ha olvidado decir, cuando tú has dicho que algo es, que no tuviésemos una membrana porosa, y esas células T que van a atacar a ti mismo, y pueden generarte pues cualquier enfermedad de tu inmune, si tú tienes una membrana no porosa, y solo pasan los aminoácidos que tienen que pasar, y no pasan proteínas, tu cuerpo no va a generar una célula T para esa proteína que puede tener, porque tú tienes una predisposición genética para equivocar una proteína X con una parte de tu cuerpo, que en nuestro caso es concretamente el páncreas, bueno, los islotes beta del páncreas, y bueno, yo ahora mismo me veo en una situación de aprendizaje casi finalizado, con la etapa con la que me encuentro ahora mismo, que es sobre todo aprender a tener un control absoluto de la diabetes dentro de mi cuerpo, porque claro, lo que tú has dicho, cada uno tiene que aprender con su propio cuerpo, porque mi diabetes es mi diabetes y tu diabetes es tu diabetes, no tiene nada que ver, lo mismo que tú no puedes hacer lo que yo hago, pues igual en fuerza o en resistencia, tampoco podría hacer igual en mentalidad, en meditación o en yoga o en posturas, porque tu vida pues ha sido hasta hoy de una forma y mi vida ha sido de otra, no puedes partir los dos de la misma base, entonces cada uno tiene que saber más que su endocrino de su diabetes, tampoco es muy difícil saber más que su endocrino, siempre que quites el grato ya sabes más que él, y sobre todo empaparse con todo, yo he intentado recoger toda la experiencia que he tenido y ir apuntando, y bueno, en mi perfil tengo unos posazules que voy poniendo para la gente, para que vaya aprendiendo cosas, y lo que quiero es ahora, de ahí, seguir avanzando con eso, y hacer un recopilatorio, y luego poner una guía gratuita para que la gente se la descargue, y eso, con todo lo que voy aprendiendo, y también voy a empezar otro rol de intentar mejorar mi salud en todos los sentidos, porque sí que mi composición corporal es bastante buena, mi salud no puede ser excelente porque tengo una diabetes y por lo que sea, pero bueno, mejorar sobre todo lo que son los ciclos circadien, los ritmos biológicos del cuerpo, que adaptarme a ellos para que seguramente esto me vaya a beneficiar en mi diabetes, intentar, lo que pasa es que es muy difícil, quitarme la luz azul de las pantallas y todo esto, soy informático, entonces estoy todo el día con ordenamiento, intentar ir cada vez quitándome eso, y sobre todo conocerme más interiormente, con todo el de sentimientos y esto, que parece que no, pero también nos repercuten mucho a los diabéticos, porque cuando tienes unos sentimientos confrontados, que no estás limitado a ellos, y es algo nuevo, pues al final eso te desajusta la dudosa, y bueno, ahí me veo, no sé, mi vida ha cambiado mucho, o sea, yo vivía en un pueblecito y me he ido durante 46 años, y me he ido a otro pueblo totalmente diferente, la vida es diferente, estaba lejos de mi familia y todo, bueno, no está muy lejos, estoy a media hora, pero bueno, me ha cambiado la vida, ahora me escuchas, es que se queda como, bueno, creo que si no se escucha, yo creo que se, voy a dejar de subir todo, pero bueno, y luego, como veo que hay mucha gente que está haciendo preguntas, luego ya cuando, yo creo que hacemos, sí, vamos a las preguntas, sí, sí, yo un poco, sí, no sé si quieres ir viéndolas, una sesión de preguntas, a ver, alguna persona nos ha dicho que es más experta que yo, a un niño que tiene 10 años, y le recomendarías una, aunque sean, sí, por supuesto, de hecho, lo necesitan más, veamos que los niños, tienen cuerpos pequeños, tienen menos sangre que nosotros, por lo tanto, unos, los carbohidratos, les hacen mucho más efecto, y la insulina, les hace mucho más efecto también, por lo que benefician mucho más, más de una alimentación baja en hidratos, si vemos niños, en estudios, podemos considerar, por decirlo así, no, de, a lo mejor tienen 65, hola, hola, ¿se me escucha bien? Sí, bueno, qué rollo, qué rollo esto, pero bueno, de 65, por ejemplo, en niños de 0 a 5 años, un estudio donde participé, y sin síntomas, estaban bien, ¿no? En ayunas, entonces, ahí vemos que los niños, el umbral es un pelín menos, que lo que nosotros estamos acostumbrados, es como al primer trimestre de embarazo, por lo tanto, por supuesto que se beneficiarían, de hecho, les hace más daño, comer porquería, esa es mi conclusión, más daño les hace, entonces, con niños con diabetes, por supuesto, fácil, no es, lo puedes hacer tú, como padre, o ni siquiera, yo hago estos acompañamientos, ¿no? Que bueno, ya lo voy diciendo ahora, que hago un webinar, este lunes 14 de septiembre, ¿vale? Hago un webinar gratuito, donde hablo de los cuatro fundamentos, para normalizar la diabetes, entonces, os podéis apuntar en mi perfil, ¿vale? Y, y luego lo que decías tú, que sí, hay muchas cosas que van hacia la salud, ¿no? Yo igual que tú, ahora mismo, ¿no? Estoy buscando mantenerme, ¿no? En este ejercicio de fuerza muscular, que ya a veces cuesta, y luego lo de los ciclos circadianos, que para mí ha sido un descubrimiento, que veo que, cómo cambia mi sensibilidad a la insulina, solo por, por estar más, eh, eh, conectada con ellos, ¿no? O sea, la luz y la oscuridad, es increíble, ¿no? Y otros temas, ¿no? Que, que siempre hay más, ¿no? Que, que, que tenemos esa curiosidad. No sé, ¿hay más preguntas, David? Si quieres, contestamos un poco. Bueno, hay uno intermitente, hago cada dos días, eh, bueno, mucho, la gente, a la gente, puedo meter, mantequilla, puedo meter coco, puedo meter, si tú quieres ayudar, ayunar, lo que tienes que hacer es comer, no tienes que andar con trampas, entonces, un café, te va a sacar de la, porque un café tiene calorías básicamente, un té, pero si ya te metes una cucharada de, de, mantequilla, MCT, aceite de coco, al final, eso te va a romper el ayuno, igual a muchos órganos, no vas a sacarle de ese ayuno, que está, que le va a provocar la autofagia, pero sí que en cuanto metas una caloría, por norma, ya rompes el ayuno, entonces, puedes tomar electrolitos y agua, durante el ayuno, intermitente, y yo, a mí me han venido muy bien los ayunos largos, para, de hecho, hay algunos estudios en ratones, que, que en 4 o 5 días, los ratones regeneran un ayuno completo, regeneran islotes beta del páncreas, ¿qué pasa? Que un ratón que haya estado en ayuno, 3 días creo que era, un humano cuántos días tiene que estar, para que tenga el mismo beneficio que ese ratón, yo estuve haciendo 3 días y no noté nada, así que, mis medias, sobre todo las fosfandriales, después del ayuno, porque era más consciente a la hora de comer, porque al final, cuando haces un ayuno tan largo, y no estás acostumbrado, y he hecho 3 o 4 de 3 días, y de 2 días varios, y al final eres más consciente, y entonces comes con menos ansia, comes más, más inmediato, y pausadamente, que eso también es muy beneficioso, entonces, el ayuno, sí, bueno, ¿tú qué piensas? Es una... Sí, yo comparto, yo mi descubrimiento ha sido, hasta hace 7 meses, 8 o 9 meses, que llevo haciendo ayuno, 16, 8, y luego, 3, 4 días por semana, hago de 22, ¿no? 22, 23 horas, ¿no? Pero ha sido también esto que, el principal beneficio, es que, en diabetes, me parece que tenemos un poco desequilibrado, este equilibrio de grelina, leptina, que es esa sensación de hambre, porque tenemos estas montañas rusas, de hipoglucemia, hiperlucemia, y entonces, en hipoglucemia es como, ¿no? Es una sensación de, voy a comer todo, y esto se ve afectado, evidentemente, nuestro ingesta, ¿no? Nuestro equilibrio de saciedad, y con el ayuno, del principal beneficio que he visto en mí misma, es la restauración de esto, ¿eh? Es como, ahora tengo hambre de verdad, ¿no? Ahora empiezo a comer, y como con hambre, ¿no? Y eso ha sido un descubrimiento para mí. Yo lo que recomiendo, sí lo recomiendo, sin embargo, es un proceso. Primero low carb, primero ajusta tus insulinas, y luego empezamos a mirar ayuno. ¿Por qué? Porque también he visto que, cuando se hace, queriendo hacer todo a la vez, hay cortisol, ¿no? Es decir, tu cuerpo se estresa, y entonces, esto a lo mejor te puede impedir, y frustrarte de que no funciona. Entonces, creo que es ir entrenando el cuerpo, ¿no? Como lo que decíamos, que para todos se entrena, es increíble, pero hay que confiar en nuestro cuerpo, que funciona. Y esto que mencionas, de lo de tres días, es curioso, ¿eh? Porque yo creo que está esta fantasía, pero a la vez puede ser, ¿no? No lo sabemos, ¿eh? Yo no lo descarto. Sin embargo, ¿no? Como tenemos este sistema autoinmune alterado, ¿no? A lo mejor se podría regenerar algo, pero quién sabe si lo vuelvas a destruir, ¿no? Que este es el rollo. A la larga va a ser esto, porque tu cuerpo sigue generando células T, o sea, que no hay nada que hacer. Entonces, es como, sí. Sí, pero bueno, está muy bien por esto, ¿no? Por todos los demás beneficios, que son un montón, ¿no? Cada vez más, de hecho, ¿no? Que es la naturaleza de nuestro cuerpo. Es que sí, lógico que, si la humanidad estuvo haciendo ayuno, y así hemos sobrevivido, con hambre y en ayuno, cuando tienes diabetes, te dicen que comas cinco o seis veces al día. Es que es como, ¿no? Voy a ir en contra de recuperar la naturaleza, y aún teniendo diabetes, podemos recuperar este sistema, equilibrarlos. Entonces, yo creo que esta es la clave, ¿no? Es que si tú comes seis veces al día, te tienes que pinchar seis veces al día, o sea, que no tiene mucho sentido, ¿no? Que te digan, comer dos veces al día, que me pincho solo dos veces al día, y voy a tener menos problemas de hipoglucemia, y de hipoglucemia, que pincharme seis veces al día, que voy a ser como una montaña rusa. Ahora tengo alta la glucosa, ahora tengo baja, ahora me he pinchado demasiado, ahora de menos, una hipoglucemia, me tengo que levantar, me tengo que... Al final, cuanto más veces comas, mucho peor. O sea, si puedes comer una vez al día. Sí. Totalmente de acuerdo. Mira, aquí Claudia pone, tengo 13 semanas de embarazo, y a las cuatro semanas, me enteré que tengo diabetes, desde antes de embarazarme, estoy con dieta keto. Sí, genial, Claudia. Yo tuve un embarazo, y posparto, con alimentación, bajan hidratos. Y tuve un parto normal vaginal, que esto ya era mi meta, ¿no? Además de muchas cosas, de vivir más, mi meta era tener un embarazo saludable, y lo hice con esta alimentación. En mi blog, diabetesbien.com, en mi página, en mi canal de YouTube, puedes encontrar más recursos, que hablo de esto, ¿vale? pero sí que lo puedes hacer, aunque es una lucha, lo que decíamos, David, con los médicos, y esto es, te tienes que ir preparado, o te tienes que poner una metformina, metértela, para que tu resistencia a la insulina, cuando estás en la consulta, no sea tan estresante, porque es como, ¿no? Además de que yo estoy viendo por mi salud, ¿no? Tengo que estar peleando con lo que me está diciendo, es que es como, pero nada, pues, yo sé que hay muchas preguntas, pero... Bueno, lo que he dicho, luego abriré, voy a recargar el móvil, a la noche haré una sesión de preguntas, y hablo online, y recopilando de las que han contestado, las iré contestando, y si alguien que ha estado en el directo, que lo ve luego, quiere hacer más preguntas, pues, ningún problema, sino que se pase por tu perfil también, que te va a tener un comentario, o que te dejen algún comentario, en algún post, si así, pues, también vas contestando tus, las respuestas. Total, Y la conexión no anda muy bien. Sí, 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 sí. En internet. Mira, aquí leo que la última, que en los niños, sí, porque lo que quieres, es que crezcan bien. Entonces, si no tienen equilibrio en la glucosa, se va a quedar toda en la sangre, y no van a crecer, ni van a tener ese equilibrio hormonal, entonces, están desarrollando sus huesos, sus músculos. Si no tienen normoglucemia, no van a crecer bien. Esa es mi conclusión. Entonces, yo sé que pensamos, no, pero un plato que tenga cereales, y que no sé cuánto, el equilibrio es dentro, en la célula. Es ahí donde tenemos que tenerlo. Es al revés. Es interno. Entonces, por mucho que esté el plato muy bonito, y no sé qué, y según la pirámide esta, pues, lo que importa es que tu equilibrio esté dentro. Si no, no vas a lograr esto. Entonces, en niños, mucho más. Es más importante, me parece. Pues, David, muchísimas gracias. Encantada de hablar contigo, y a ver si hacemos otros directos. Y, bueno, no sé tú si quieres dar un mensaje final. Nada, bueno, que se pongan nuestros perfiles, y que cualquier duda que tengan, que nos dejen un mensaje, un comentario, y que, bueno, yo encantado de ayudarles. Para eso está mi perfil, para intentar ayudar. Ahora mismo estoy más enfocado a los diabéticos, pero para la gente que se quiera poner en forma, o la gente que tiene dudas nutricionales, y, bueno, si yo tengo el conocimiento, y les puedo ayudar, que no tengan miedo a mandarme un mensaje, contesto a todo el mundo, y cuando tenga un ratito, pues les escribo, y sin más. Muchas gracias, Rosy. Genial, David, a ti, un abrazo fuerte, y nada, seguimos. Chao. Chao.